Buenos días queridos niños, gusto en saludarlos. Bienvenidos al recorrido por Bogotá para niños con Miss Angélica Cortés. Visitaremos 5 lugares llamativos y novedosos y muy divertidos para los niños. Aprenderás cosas muy interesantes y tendrás la oportunidad de escribir cada lugar. No olvides seguir las recomendaciones de autocuidado, bioseguridad y distanciamiento social. Utiliza tapabocas, alcohol y gel antibacterial. Bueno niños, les presento a mi amiguito Simón. Él nos acompañará por esta travesía en Bogotá. ¡Hola Simón! Hola Miss, ¿cómo están niños y niñas? Vamos todos a conocer esos fantásticos lugares de Bogotá. Simón, recuerda tomar atenta nota de cada lugar que visitemos. Debes llenar la ficha de descripción de lugares y hacerla llegar a tu profesor. Ok Miss, estaré muy atento. Recuerda, describir es explicar de manera detallada y ordenada cómo son los personajes, los animales, los lugares y los objetos. La descripción de un lugar consiste en narrar con palabras el lugar que observas y lo que sientes al observarlo, para así representarlo de manera cercana a lo real. ¡Gracias! 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 Hola, nos encontramos en el parque Jaime Duque. ¡Wow Miss, este lugar es mágico! ¡Gracias! ¡Gracias! Simón, este parque es la realización de un sueño del aviador Jaime Duque, quien deseaba dejarle a los colombianos un importante centro cultural y recreativo, que a su vez se generará recursos para apoyar a las personas menos favorecidas de la suciedad. Es un lugar único considerado como uno de los cinco mejores parques de Latinoamérica. Ya sé, Miss. Está situado en Tocantinapa, en el kilómetro 34 por la autopista norte. ¿Sabías que su misión se centra en la conservación de la unión familiar? ¿La naturaleza y la memoria histórica? Sí, Miss. Además, mira lo que encontré. Hay un mapa gigante. Es el mapa más gigante de Colombia, de 80 metros de largo por 60 de ancho. Una maravilla de la cartografía. Pero vamos, Simón. Sigamos recorriendo la ciudad. No quiero irme, Miss. Hay muchas atracciones. Bastante diversión. ¡Vamos, Simón! Te enseñaré otro lugar de la ciudad bien divertido para los niños. Bueno, Miss. Visitaremos algunos lugares públicos que sean gratuitos y abiertos a la comunidad. Mira, Simón. Mira, Simón. Estamos en la biblioteca del parque. ¡Qué lindo, Miss! Los libros fluyen por los estantes. Parecen moverse entre las ramas de los árboles. Simón, aquí puedes explorar y descubrir todas las posibilidades que el espacio ofrece. Además de disfrutar del gozo de la escritura y la lectura de diferentes libros con contenido de literatura infantil. ¡Mis! ¿Y en dónde queda este lugar? La biblioteca queda en todo el centro del parque nacional y está rodeada de naturaleza. Permite que los niños puedan leer acostados como lo harían en la rama de un árbol. Además, en el piso siempre hay libros en donde invitan a los niños a leer desde todas las posibilidades y posturas y así construir vínculos afectivos con los libros. Bueno, Simón, sigamos recorriendo la ciudad. ¡Hemos llegado al laberinto! ¡Al laberinto de Miss! No, Simón, al laberinto, un laboratorio artístico-físico en donde invitan a los niños a explorar y habitar el espacio a través de un túnel de colores que transporta a un espacio de luz, juegos y narraciones literarias. Ya sé, Miss. Estamos en la carrera 107, número 70-58, en Villas del Dorado. ¡Así es, Simón! Justo en la localidad del Gatiba. Bueno, pero continuemos recorriendo nuestra linda Bogotá. ¡Mira, Simón! Estamos en Cantasaullo, un laboratorio artístico de exploración sensorial para niños. ¡Guau, Miss! Aquí tendré la oportunidad de participar en experiencias corporales y escénicas. ¡Claro que sí! Cantasaullo consta de tres salas que propician la narración y la lectura de historias, en compañía de personajes que recorren diferentes escenarios. Además, le permiten interactuar a los niños en el karaoke y demostrar su buena artística. ¡Qué divertido, Miss! Además, la entrada es libre. ¡Qué bueno visitar este lugar ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, en la calle 27, a su número 13, 51! Bueno, Simón, terminemos nuestro recorrido por Bogotá. Hemos llegado al Planetario Distrital de Bogotá, el Museo del Espacio. Esta será una experiencia inolvidable y muy novedosa. Es como adentrarse en el universo. Estaremos muy cerca de las estrellas. Y podrás observar los planetas y los cuerpos celestes en el día y la noche. Esto es espectacular, Miss. Además, podremos ver el show de Proyección Lázica. Si ves, Simón, cada lugar de Bogotá es maravilloso. Por eso es importante conocerla, cuidarla y ayudar a conservarla. Nosotros tenemos la capacidad de transformarla o de cambiar la ciudad en que vivimos. ¡Vamos, Simón! ¡El show láser empezó! Bueno, niños, y para finalizar, No olvides realizar la guía de descripción de lugares, contestando las siguientes preguntas. ¿Qué elementos hay en ese lugar? Describe algún elemento importante de ese lugar, de forma detallada. ¿Qué sensación te transmite ese lugar? Y ahora, danos tu opinión personal. ¿Por qué has elegido ese lugar? No olvides que un buen ciudadano tiene derechos y tiene deberes. ¡Adiós! ¡Hasta una próxima ocasión!